Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de esta planta medicinal llamada valeriana. En Ecuador existen 35 variedades de valeriana. Esta en apariencia se parece a la que nosotros tenemos o conocemos como hirva luisa o limoncillo, pero no, es diferente, esta se llama valeriana. Y quiero compartir con ustedes algunos de los beneficios de esta planta. Yo tengo sembrada valeriana en este patio, es una casita que tengo de descanso. Y acá nosotros tenemos algunos árboles frutales, tenemos plantas ornamentales, medicinales. Y aquí mismo, como les dije, tengo la valeriana. Y voy a compartir con ustedes algunos de los beneficios. La valeriana es conocida como un antiinflamatorio y un analgésico. Se utiliza mucho como sedante nervioso natural. Es buena para los dolores de cabeza, para los problemas de ansiedad, para cuando usted no puede dormir. Es buena para el insomnio, para el colon irritable, para los cólicos gastrointestinales, para los cólicos menstruales, para el asma. Si usted tiene problema con la digestión, tiene una digestión lenta, también esto regula la digestión. Es buena para los problemas de la menopausia. También es buena para los dolores reumáticos. Ahora, miren, esta de acá es la valeriana, es parecida a la hierba luisa, pero esta tiene las hojas más anchas. También tiene las hojas más gruesas. El color es más intenso y es una planta también más alta. La hierba luisa tiene un color más pálido. Este tiene un color súper, súper fuerte. Y si usted corta mal esta planta, se puede cortar porque tiene filitos así como una navaja. Bueno, entonces yo voy a cortar algunas hojitas desde abajo, limpiando aquellas que están amarillas, que están marchitas. Hay que escoger bien las hojitas y con esto creo que tengo suficiente. Antes de empezar, tengo ya hirviendo dos litros de agua. Y tenemos que enjuagar bien cada alimento, en especial esta que ha estado acá en el patio. La enjuagamos con abundante agua. Si usted quiere, la puede amarrar con un hilo de algodón o la puede cortar. Yo no la voy a amarrar para que suelte todo el sabor. Cuando el agua esté hirviendo así, pondremos la hierba. Y acá un dato importante, para aprovecharla no la deje hervir. Luego de que ponen la hierba, cuente 4 o 5 segundos, apáguela y déjela reposar mínimo 15 minutos. Si usted se la va a servir así calientita, luego de 15 minutos ya la puede beber. Por lo general, yo cuando preparo este té, dejo que se enfríe por completo para aprovechar toda, toda la hierba. Pero esto así calientito va perfecto para estos días de lluvia, para los días fríos, para cuando usted se va a acostar. Bueno, pero como les dije anteriormente, a mí me gusta dejar que se enfríe por completo. Y cuando ya está fría, yo me la sirvo con mucho, mucho hielito. Si usted quiere, se la puede beber así, tal cual, sin nada de azúcar, ningún endulzante. Pero también le puede poner para que la disfrute. Esto ya es cuestión de gusto. Los beneficios están acá en este té, que está bien concentradito. Y como les dije, yo siempre preparo este té y me lo sirvo como yo estoy en un clima súper, súper caliente. Yo vivo en la costa, me lo sirvo así, rico, rico, con mucho hielito. Déjenme saber acá entre los comentarios, amigos, qué tal, les pareció los beneficios de la valeriana. Si usted conoce alguno más, déjenos acá escrito aquí abajito para aprender un poquito más. Ahora, como cualquier planta, como cualquier hierba, tiene su contraindicación. ¿Quién no puede beber este té? Bueno, las mujeres embarazadas o las mujeres que den de lactar no pueden beber este té. Es preferible que usted tome este té para descansar, pero no es conveniente que usted conduzca, porque luego de una hora va a hacerle efecto, lo va a relajar mucho y le va a dar sueño. Así que, les recomiendo que no tome el té si usted va a conducir o va a estar en máquinas de trabajo. Bueno, amigos, espero y se animen a preparar esta deliciosa bebida. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye.